10 glitches en la matrix captados en la vida real Número 10 Sobre la calle, captan el momento que un basurero estaría flotando en el aire Número 9 En un parqueo, captan dos personas que se encuentran levantando un vehículo Número 8 Desde un vehículo, captan una misteriosa sombra de alguna persona que no vemos en la grabación Número 7 Sobre la calle, graban ese extraño fenómeno con una rama de una palmera flotando en el aire ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Número 6 El mismo efecto de una palmera flotando en el aire Captado en el día Sobre la calle I've seen some really creepy stuff But nothing like this There's a palm Floating Right in the middle of the air It's not attached to Wires Or anything like that Wow Only in Fresno Número 5 Dentro de casa Capta el extraño momento que ocurre con el agua Que da la impresión de estar congelada Número 4 Número 4 Un pasajero aquí va en un avión Captó el impactante momento Que otro avión se encuentra estático en el aire Número 5 Número 5 En el cielo de China Captan ese extraño fenómeno como si un portal se hubiera abierto en el cielo Número 1 En un restaurante Captan ese extraño hombre que hace levitar unos objetos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!